Sí, en realidad estamos trabajando, normalmente tuvimos unos pequeños inconvenientes más en el tema constructivo, en tema de diseño estructural, pero al andarse la obra conjuntamente con la fiscalización y la administración de la obra se ha llegado a solventar estas inquietudes y estos detalles que faltaban. En realidad, este rato la obra está en un avance ya en el 70%, tenemos todavía, se ha solicitado una ampliación de plazo por diversos problemas, como dije, tanto detalles constructivos, temas energías eléctricas y varias cosas que salieron de forma imprevista durante el emplazamiento de la obra, pero en realidad ahorita estamos ya en esta semana avanzando ya con el tema todo estructural, esperamos que las lluvias no nos afecten y poder ya en esta semana incluso ya llegar a poner los últimos perfiles que son las correas en la cubierta. Este rato estamos haciendo vigas secundarias para luego pasar al tema eléctrico y el entechado del proyecto. ¿Y también va a significar alguna alteración en cuanto al monto? No, no, en realidad no, estamos trabajando, estamos trabajando para mantenernos en el monto, porque, o sea, como le dije, hay situaciones que nos han salido imprevistas, pero estamos tratando de compensarle conjuntamente con la fiscalización y la administración para llegar a lo más próximo al monto. ¿Para cuándo se estima que esté concluida la obra y en qué condiciones va a quedar? Sí, esperamos nosotros a las, con los inconvenientes que tuvimos, salir nosotros de las mediados sería de mayo, en realidad, claro, abril, en los mediados de mayo para salir ya con la, con la cubierta. El tema de la, del proyecto va a quedar con la cubierta, iluminación, la cancha, el lado quín que tenemos a los lados ya está al 100% más la caseta del transformador que se incrementó a este contrato, la caseta del transformador que está acá junto a la, a la casa del pueblo, también tuvimos que hacer una, hicimos más también la conexión de agua potable y, y desalojo de, desalojo de aguas servidas en esas bahías, que ese tipo de bahías que tenemos al otro lado, para que se va, en la siguiente etapa que se va a intervenir para poner unos kioscos ahí, entonces, todo el día tenía que quedar con obras de infraestructura listas para, para hacerlo. Entonces, si nosotros, con todo eso ya está, he hecho dentro de los, de los cálculos previstos, esperamos salir para que el clima nos, nos deje montar, trabajar y salir para el, mediados de mayo.